Hola, mi nombre es Fernando Gonzalves, toco la batería y esta es mi audición para Circe. Y yo clavándote mi nombre para que me encuentre con mi visite, perseguirme, merecerla con la instanada, es mi inocencia que entiendo jamás. No hay donde ir, desde la torre de los ríos, sino en la primera vez que quiero partir. Y no te saco en los sentidos para que me dejes, son indisibles, perseguirme, merecerla con la instanada, es mi inocencia que intento de amar. Ya no puedo amar, sin estar yo teniendo algo que vaya al centro. No puedo amar, sin estar yo teniendo algo que vaya al centro. Yo no puedo amar, sin estar yo teniendo algo que vaya al centro. Soy invisible, presentible, desde la torre de la cañada, es mi inocencia que entiendo jamás. Ya no puedo más estar sosteniendo algo que va cayendo Tengo que aceptar, el sol se está muriendo y no sabe qué sonido Ya no puedo más estar sosteniendo algo que va cayendo Tengo que aceptar, el sol se está muriendo y no sabe qué sonido